Ilusión, emoción ante un rival de una entidad altísima, importantísima, con grandes futbolistas y creo que invita a pensar que puede ser un grandísimo espectáculo. Creo que llegamos los dos en un muy buen momento y como bien dices, el cartel, desde luego, invita a que se pueda presenciar un gran espectáculo y que disfrute mucho el espectador. Tenemos estilos bastante diferentes, pero Inglaterra tiene también un equipo potente físicamente, con jugadores que disfrutan también con espacios y corriendo un poco a los espacios libres. Bueno, nosotros un poco trataremos de imponer nuestro estilo, que es tener más posesión, aunque como siempre digo, también tenemos esa opción de jugar al contraataque. Pero en una final también influyen otros aspectos, no cometer errores, la sensación de saber que hay poca imagen de error, el no querer perder, el querer ganar. En fin, ahí hay muchos aspectos también psicológicos que pueden influir en el desarrollo del juego e intentaremos dominar todos ellos y dominar todos los aspectos que tienen incidencia en lo realmente importante del partido para tener ese control de esas situaciones en cualquier caso del juego. ¡Gracias! ¡Gracias!